Otras 7 noticias random de hoy Se dio a conocer que Travis Knight está en pláticas para dirigir la nueva película live action de los Omos del Universo ¡Qué genial! ¡Qué genial! El director Steven Spielberg ya vio 3 veces Godzilla Minus One Además se elogió enormemente la película Tenemos un primer tráiler de Sasquatch Sunset Una película de comedia absurda de pie grande La cual llegará el próximo 19 de abril ¿Qué carajo? El actor de doblaje original que da vida a Miles Morales en las películas animadas Calificó a Beyond the Spider-Verse como la mejor de la trilogía ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Marvel Comics y DC Comics se vuelvan a unir Pues van a volver a publicar sus crossovers Los cuales llegarán en dos volúmenes que se lanzarán en agosto de este año ¡Otras! ¡Sí! Sonic confirmó que Madame Web no tiene escena postcréditos A nadie le importa La trilogía original remasterizada de Tomb Raider Debutó con un 79 de calificación en Metacritic Y un 83 de calificación en Open Critic ¡Bien hecho! Quiero mandar saludos a MidasSpectro, ElRafa, DragonBoy y LocoIan Quienes comentaron en mi video anterior No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar sobre las noticias Si quieres aparecer en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!